Yo soy Carlos García, confesionista de profesión, y hacedor del carnaval. Yo me inicié con la confesión del carnaval, vinculado a través de la Casa del Carnaval. El oficio de ser confesionista es de familia. Yo tengo ya 30 años de estar trabajando en confesión, he hecho un uniforme al Congo Grande, al Congo Renovado. El Congo Grande es de los más trabajados, por lo que tiene muchos colores. Los trabajos del carnaval son sin tiempo para hacer. Yo creo que le aporto al carnaval, ayudando a vestir los grupos para los desfiles. Yo creo que en cada uno de los disfraces refleja nuestra vivencia, nuestra costa. No soy bailador, pero me gusta el carnaval, me gusta mi trabajo, me gusta tomar mis tragos, me gusta mi música. A mí me gustaría que reconociéramos la labor de uno, que es constante por unos días. El carnaval es un reflejo de nuestra vivencia costeña. Pues como ya tuve una vida dedicada a ella, es mi vida. No soy bailador, me gusta mi dinero, con mucho dinero, con mucho amor. No soy bailador, me gusta mi dinero, me gusta tu dinero, con mucho dinero. No soy bailador, me gusta mi dinero, con mucho dinero, mi dinero. Y a la verdad! Te vayamos por el buen día.